¡Aaah! ¡Aaah! ¡Casi me veo! ¡Casi me veo! ¡Eso no lo hace! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me veo! ¡No! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Dios de Dios! ¡Echi! ¡Has hecho un poco duro! ¿Sabes la vía? ¿Brucería dónde? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Joder, qué susto Digo, ¿por qué se mueve la rama? Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder No se ve el puto corazón Joder, joder 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 Joder Joder, joder Joder Joder, joder Joder, joder Joder Joder, joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder, joder Joder Joder, 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 joder